Muchas gracias queridos compatriotas, estamos recorriendo el país como lo hicimos desde un inicio para recoger las demandas, para hacer los consejos de ministros descentralizados, para escuchar a los alcaldes todas las necesidades que tienen y hemos tratado de ir cumpliendo en la medida de las posibilidades que nos dan los recursos porque entenderán que este gobierno, a diferencia de otros gobiernos del pasado, nosotros no fabricamos billetes, toda la plata que tiene el gobierno central es plata producto de los ingresos por recursos ordinarios, impuestos, regalías, canon, etc. Entonces nosotros estamos trabajando responsablemente para sacar adelante cada proyecto que tiene no solamente la primera capital del Perú, sino todo el Perú y nos da gusto que ya está en el 99% de infraestructura educativa. Nos da gusto que ya esté el Leóncio Quispe, el colegio que hemos visto y que hoy día ya está funcionando. ¡Qué bien! Ni siquiera hay tiempo de inaugurarlo. No tenemos tiempo ni siquiera de estar inaugurando. Nosotros no estamos detrás de estar en inauguraciones. Cuando podemos lo hacemos. Pero sí es bueno que agradecer las palabras del alcalde que nos dice que ese colegio lo ha hecho el gobierno central porque es así. Pero al final de cuentas no es lo importante quién lo dice, sino quién lo utiliza. Y por eso es que lo ponemos acá y saludar el esfuerzo del municipio que pone en su parque infantil porque eso es para los niños. Ya la política social ha explicado Paola. Estamos con el ministro de Educación que está por acá trabajando los temas, resolviendo los problemas. Mientras nosotros estamos hablando, él está trabajando porque este gobierno se caracteriza en trabajar hasta el último minuto. Y así, con esa autoridad moral que nos da trabajar hasta el último minuto, queremos exigir al futuro gobierno y a los candidatos a que en vez de estar regalando tacitas, politos, almanaques, calendarios, vengan a decir qué van a hacer con la carretera, si la van a terminar o no. ¿Qué van a hacer con el hospital? ¿Qué van a hacer? Esa es la agenda de Molinos. Esa es la agenda de Jauja. Nosotros estamos comprometiendo fondos. Plata. Miles de millones de soles. Estamos sacando el túnel de Yanango, que va a permitir unir Sierra con Selva Central, aquí en Junín. Estamos poniendo plata para la modernización del aeropuerto. No estamos peleándonos dónde va a ser. Nosotros trabajamos donde está, ahí trabajamos. Entonces, lo que yo quiero es que así se trabaje hasta el último minuto, con humildad, porque servidor público significa que servimos. Y yo más bien quiero agradecerle a Molinos, quiero agradecer a esta tierra valiente, que ya hace muchos años, ¿se acuerdan lo que pasó acá, no? Ustedes no estaban en el camión, ¿no? Ah, ya. Pregunto, por si acaso, no sé que hayan estado dentro del camión. Ya, entonces, ya hemos pasado esa etapa, ¿no? Ahora estamos en una etapa de eso, de un parque infantil. Salimos de la violencia, la oscuridad, parque infantil. Eso es lo que tenemos que trabajar, política social. He estado en Jalihuarma probando la comida. Seguramente ha estado un poco frío porque llegamos tarde, pero ahí está la comida, ¿no? Y esa comida es la que puede servir en la casa cualquiera de nosotros. Así que eso es calidad para nuestros hijos, porque acá trabajamos para compatriotas, para ciudadanos. La política educativa, de igual manera. Estamos desarrollando uno de los grandes colegios como el Santisabel, ¿no? Son más de 80 millones y que seguramente ni lo vamos a inaugurar nosotros. Pero me va a dar gusto verlo cuando nuestro gobernador regional lo inaugure. Porque esa es la forma de trabajar, ¿no? Hasta el último minuto. Y así también tenemos que seguir trabajando lo que son el mantenimiento y la defensa de los programas sociales que hemos creado, que antes no habían. Para que no vengan con tacitas y almanaques a tratar de comprar nuestro voto. Acá hay que defender y arrinconar al candidato y que diga, ¿qué va a hacer? Porque eso de que son igualitos, no, no. Vamos a diferenciarlos, ver quiénes realmente quieren trabajar por el pueblo y quiénes quieren aprovecharse del pueblo. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo creo que es fundamental defender, por ejemplo, la reforma universitaria. Acá está, Jaime estaba por acá. Ya está. Justo hemos estado hablando. La defensa de la ley universitaria para evitar que las universidades negocios, esas universidades bambas, que estafan a los estudiantes dándoles certificados que no valen para nada. ¿No? Así es, ¿no, Jaime? Sí, 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 hay mucha estafa. Ahí está. ¡Comacuña! No, tenemos una... Hay muchísimas, muchísimas cosas que hemos avanzado en educación, desde la educación inicial, cuna más, los colegios primaria, la jornada escolar completa, pero hay que completar todo el ciclo. Y hay que darle también a asegurarnos que nosotros, no solo nuestros chicos de secundaria y de primaria tengan una mejor educación, sino que nuestros jóvenes tengan oportunidades luego que salen de la secundaria. Por eso necesitamos universidades cada vez mejores. No es solo tener más universidades, sino tenemos que asegurarnos que sean de buena calidad. Y en eso nosotros necesitamos asegurarnos que tener una superintendencia fuerte, alguien, un Estado, que se asegure que todas las universidades públicas y privadas tengan de estándares básicos de calidad y luego entren en procesos de acreditación para ser cada vez mejores. No es solamente darle más oportunidades de plazas en una universidad a un chico. Lo importante es asegurarnos que sea una universidad y una oferta universitaria de buena calidad. Y a eso es a lo que estamos apuntando. Eso ya es una ruta atrasada que tenemos, pero tenemos que seguir avanzando en esa ruta. Va a ser un camino duro, porque hay muchos años que va a demorar poder asegurarnos que tenemos universidades de buena calidad. Pero en eso tenemos que seguir avanzando todos juntos. Es una ruta que ya está atrasada, pero que el siguiente gobierno y el que venga después tiene que comprometerse a seguir con esa inversión. Tiene que comprometerse a que nos asegura a todos nosotros que la educación es una política de Estado, al nivel básico, pero también al nivel técnico y al nivel universitario. Muy bien. Y así entonces... Jaime ha dicho lo mismo, pero con una palabra más diplomática. Yo le digo, hay universidades que estafan a los estudiantes y sacan plata. Son universidades de negocio. Y que en muchos casos se apropian de la Comisión de Educación del Parlamento para custodiar sus intereses y su bollería, para que no los toquen. Acá ya hay una sola política educativa que la maneja el Estado a través del Ministerio de Educación. para todos. Para los públicos y los privados. Y nosotros queremos hacer de la educación pública tan eficaz o mejor que la educación privada. Eso es lo que queremos hacer. Y trabajaremos de la mano con las autoridades locales, trabajaremos de la mano con las autoridades regionales como un jaugino más, como un compatriota más que se pone a órdenes de las autoridades locales. Muchas gracias a Molinos. Muchas gracias a la Jauja. ¡Que viva Junín! ¡Viva! ¡Y que viva el Perú! ¡Viva! ¡Muchas gracias!